Música Hello chiquillas Esta vez aquí son mi Grecia Supremo Esta vez vamos a hacer una defensa Este vamos a A defender En un batallón Vamos a activar este Me van a atacar entre 4 jugadores Y pues a ver que pasa Ya baje mi escudo Que se arme El desmadre A ver cuanto puedo aguantar En este caso Escribimos Le ponemos Que ataquen A ver Ya empezó el rally Es con el buen Arturo Este Buen amigo Jube Vamos a ver cuánto me pueden bajar Ah tengo medio Jube del estado 4.69 ¿Quién más se va a unir? Son ¿Qué? 552 552 Eso voy a decir Me quiere hacer daño Van los 4 contra mi El Papa Frita Espero El Steven El Steven Y el Jesus Vamos a ver Más que me digan que tiempo Son 5 minutos Jaja no se deja Vamos a ver que esté bien vestido El chão El chão Lo tenemos bien colocado Aquí en el muro Son 5 minutos agonizantes 5 minutos de espera Sí Ahí estamos Pueden si no están Chillatones Si me se pasó Piche Eduard Vamos a ver Vamos a ver Chiquitines Nada más se está uniendo uno Nada Javis Órale Vamos a decirle que no se van a unir Tus aliados Si me está danzando Todo lo que tiene En qué tiempo se me acaba mi escudo Ah el veneno son 28 minutos Vamos a ver Vamos a ver Yo no veo que se unan Digo a él Si le aguanto su ataque Sin problemas Bueno ya estamos aquí Vamos a ver Falta un minutito Tengo Y354 de poder 1 giga 20 millones De muertos Ahí estoy Yandillo A ver cuánto Me van a desmadrar Estos ojetes Bonos Bonos Tango todo Activo Vamos a usar un bono 50% De 50% Acá Ahí está uno Cuartan los otros dos Con dos No me van a ganar Que les dije Que les dije que no No me iban a ganar Con eso Pausamos tantito A ver qué pedo Bueno parece que ahora sí Ya se va a hacer la cosa Igual marcha 527 mil Vamos a ver Se expone que nada más se meten Este Este Y este que está aquí Este tal vez se una Vamos a ver cuánto aguantamos Qué dice Ok Tiene miedo de que se los vayan a empinar Bueno ya se metió otro Juan 3 No sé si de veras Van a jalar o se están culiando Vamos a enviar otras poquitas tropas De las que tengo Vamos a espantarlo Ahora sí ya viene Qué pasó Ay mamalón Este güey resultó culito Bueno ya Me pongo mi escudo Porque si no van a venir Ahorita chingar la madre Ay no puedo poner escudo De que tengo mis tropas Atacando Ahora sí me pongo mi escudito Fui yo solapa Contra ellos Fueron Ay cabrón Sí estuvo ponzoñoso El equipo lo armó El buen Juve Yoda solapa 3 millones Contra 9 No más Y lees Jeans Mauser Un alien 47 Se pelé nivel 53 Nivel de que sea 93 Vamos a ver Su alien Cómo está Vida 330 67 Más 32 Un total de 390 395 Por ahí De De vida Es donde está un poquito bajo Su ataque va bien Va a 1000 Defensa 850 Sus daños Si es un poquito más alto Son 1000 Son 160 Ahí va más o menos Los refuerzos Vamos a ver Cómo le fue Si todo lo que mandó Este 4 de Juve Se le fue al infierno Mató Pues todavía considerablemente 88 Más 40 Son 120 Más 60 Son 180 Como 190 mil O 180 mil Tropas Es lo que me mató Él Yo perdí 635 mil Tropas en total Este Steve Fue el que más mató Y perdió un poquito menos Fue equilibrado Mató Bueno Steve no mató tanto Mejor de hecho Mató más el otro Hoover Es el que me mandó Carros El otro que es Papa Frita Atacó con zombies Él sí se le fueron Casi todo el infierno No sé para qué Envió guerreros La neta No sirven los guerreros En un rally Todo se le murió Y casi no hizo muertes Y Shadow Shadow Que también envió carros Mató un poquito más Pero pues también se le murió Mató un total de 60 mil Más 46 Estamos hablando que son 100 mil Más 50 150 Más lo del arma Como 170 mil En total lo que mató Y se le murieron 60 Más 45 Van 100 120 Como 130 mil Considerable En mi caso Mi defensa Estamos hablando Que se me murieron Muchas T1 Maldita sea Carros T8 Y T9 T10 Mejor dicho Se murieron Se murieron Muchos T1 Un chingo Un chingo de T1 De tiradores De hecho se me murieron Pocos Se fueron muchos al infierno Que más Que más tenemos Zombies de regalo Que eso no importa mucho Mis Highlers Ahí se redujeron Mataron 128 Solamente murieron 13 mil Que diga 729 13 mil 600 fueron heridos Mis T11 Seguieron 30 mil Mil se murieron 136 mil mataron Los Prisioneros Este Se hirieron 23 mil Mataron 170 mil Y se murieron 130 103 mil 1.300 Perdón Mis nemesis 27 mil Fueron al hospital 1.436 Se murieron 316 mil Mataron Mataron mucho Los pinches Nemesis Y de ahí Pues ya no hay Gran cosa Mucha tropa baja Se me fue al hospital Es por eso Que aunque mataron Mucho No perdí tanto poder Me gustó Mi defensa Tengo bloqueados Los refuerzos Así que no pueden Reforzarme 9 millones Contra 3 millones 324 mil Un excelente trabajo Vamos a ver Que nos dice Aquí este cuate Para ser honesto Les faltó Hacer mejor El rally Pero bueno Sistema Afecto De virus Conseguí lo que necesitaba Y Mis recompensas Personales Luego de ahí Que más tengo Nada más eso Bueno Creo que conseguí Mis Mis gemas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a ver Si ya puedo hacer Mi pinche tecnología Esta pedorra Que necesitaba Este juego Que si ya tengo Por los pelos Tengo Ahí está Empezamos a hacer esto Pues bueno Un fuerte Un abrazo A estos jugadores Que están aquí Que se animaron A jugar Al Jesus Al Juby Al Juve Al Papa Frita Y al Storm Shadow Fueron ¿Qué? ¿Tres? ¿Cuatro contra mí? Fue entretenido Fue divertido Bye bye